Hola, ¿qué tal vagos? El día de hoy es un video totalmente diferente. Nos encontramos en Pachuca, exactamente en el centro, en frente del Auditorio Gota de Plata. El Grupo Pachuca nos invitó al festejo de sus 20 años y vamos a ver qué tal está. Estás pagando con Mapedia. Desde que dé inicio a la celebración del Grupo Pachuca, les muestro un poco de la zona plateada de Pachuca. Ahora me encuentro parado en una loza pictórica, la cual tiene medidas de 80 metros de ancho y 400 metros de largo. Realmente es enorme este lugar. Y podemos encontrar el Salón de la Fama, la biblioteca, el Tosufurum, es enorme esto. En este lugar también cerca del Gota de Plata podemos encontrar el Salón de la Fama, donde han venido diferentes celebridades como Maradona, Pelé, infinidad de jugadores para los amantes del fútbol. Y también se encuentra el Museo Interactivo del Fútbol. Realmente vale muchísimo la pena para los niños. Está increíble ese lugar. Si tienen la oportunidad, visítenlo. Pronto haremos un video de eso. Ahorita ya nos estamos acomodando para la obra 2222, pero se acaba de realizar una pequeña misa y entrega de reconocimiento. Aquí podemos ver a los integrantes del equipo del Pachuca, como al Conejo Pérez y al Burrito. La gente se está tomando fotos con ellos y realmente son increíbles. Ahorita hubo una parte de reconocimientos a los directivos, a los presidentes de la Liga Bancomer. Y en continuación viene una obra de teatro. No me están permitiendo grabar, entonces el video va a salir muy corto. Y a veces es el gran juego de la vida. Unas veces ganas, otras veces pierdes. Pero algunas empatas. Y es el más increíble de los milagros. Y nadie nos enseña cómo vivirla. Y nadie le enseña a la águila, ni a la avestruz, ni a la serpiente, ni al porcoespín, ni a la gallina. Y la vida también es difícil para ellos, pero lo enfrentan, luchan y la defienden. Escuchan sus instintos, aceptan las cosas como son y arrebeten. No los oyes todos los días de su vida, quejándose amargamente por su desgracia. ¡Ay, pobre de mí, que me tocó ser una cebra! La celebración acaba de finalizar y la obra estuvo increíble, como todo lo que se realizó aquí. Pero no olviden seguirme en las redes sociales. Me encuentran en Twitter, Instagram y Foursquare como arroba mafedien, igual que en Snapchat. En Facebook como vagando con mafedien. Compartan el video y nos despedimos con el Salón de la Fama. ¡Bye!